Es emocionantísimo lo de Tanguito, chicos, y lo filmaron en muchas cámaras, parece que va a quedar muy bien biografiado, digamos, increíble, pura magia. No saben lo que pasó, me olvidé los anteojos en la casa de Tanguito, quedaron en la casa de Tanguito, y son los únicos anteojos que tengo para ver bien, porque yo soy miope y tengo atigmatismo de miopía, no importa igual, ahora me da horrible, me encanta. El 22 de septiembre, o sea que va a ser domingo, voy a estar en el Parque Lineal 2. Don Bosco de Quilmes, sí, en Quilmes, en Food Tracks, sí, lo estoy leyendo todo, pero todo para que lo sepan que voy a estar Leo García en vivo con todas las ganas para divertirse, prepárense para bailar todo que yo quiero, que me griten, que me bailen todos, los quiero. Bueno, algún entremés mientras vuelvo con mis amigos de allá, después tienen muchas filmaciones que hicieron, pero yo lloré como loca, Jean Lloré, era la calle de Jean Lloré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!